La segunda pelota también la ha ganado toda por arriba, a pesar de que ellos también tienen altura, ¿no? Mañata toca que vino de primera a FIF, con la primera llegada con peligro Luis Mejía, tiró esa pelota al córner, pero estaba adelantado Akram Afif, de 24 años de edad. Pero lo que hizo bien fue disparar, no importa que el árbitro ya después marque, si tienes oportunidad dispara, tuvo un pequeño hueco, una distracción de la defensiva de Panamá, y tira con la derecha, pero muy bien aquí el portero Luis Mejía.